queridos amigos de la fraternidad del santo nombre del blog el santo nombre del canal de youtube a todos aquellos que nos miran por cualquier otro medio o nos escuchan una alegría estar juntos de nuevo hola gloria hola antes de empezar con esto de las prácticas sugeridas con esta nueva modalidad que ustedes saben estamos implementando de ser dos los que aportamos alguna sugerencia o algún ejercicio recomendado antes de eso tratamos de abrirnos de ponernos en actitud orante que es algo que venimos trabajando un poco gloria desde la versión virtual de los retiros de habla que para mí significa mucho me está ayudando mucho no no la sueldo a esa práctica o esa actitud porque me me sintoniza en el día y en actividades específicas como esta busco una inmersión mayor y aplicó lo de lo de juan maría con la inmersión en el padre en el hijo y en el espíritu santo como esa resignificación que nos aportó sobre la señal de la cruz la viste no la escuchaste sí sí y me gustó mucho lo de los dedos nunca había oído eso la trinidad excelente así que bueno resulta que la semana pasada con con ane con anela la querida hermana ane estuvimos hablando un poco de un tema similar o parecido un poco la sedía el aburrimiento o ese acostumbramiento tan conocido por todos los seres humanos que nos lleva a veces a perder el entusiasmo un poco los temas que tratamos Gloria como te decía recién antes de grabar surgen del intercambio que vamos teniendo con distintas personas de la fraternidad o por las propias problemáticas entonces de ahí tenemos la usina de temas entonces yo te pedí si vos podías hablarnos un poco de este tema de la sequedad espiritual por plantearlo de otro modo con otras palabras y acá hay una preguntita que es ¿qué le dirías tú Gloria a una persona que está atravesando un periodo llamémosle de sequedad espiritual de fuerte sequedad que no sé cómo la defines tú pero es básicamente una falta de devoción falta de deseo de orar falta de sentido de la presencia no sé qué más agrego mira primero decirte que agradezco mucho muchísimo el video con ane porque yo creo que responde y quizás tú mismo te has hecho eco a esto que te voy a decir en lo que acabas de decirnos a todos responde a necesidades que yo tengo que yo tengo como persona y que veo por lo que dices que probablemente otros hermanos otras personas tengan esta cuestión de la sequedad y el video la conversación con ane me resultó muy muy provechosa de hecho me llevó un poco a reflexionar sobre este tema sobre la propia experiencia que estoy viviendo y quizás eso es lo que yo quisiera compartirte entonces ¿qué le diría en línea general a una persona? lo que voy a decir es lo que el resultado de mi propia experiencia y lo que voy aprendiendo de esa experiencia perfecto ¿no? entonces en esa línea lo primero que estuve mirando yo misma me pregunté esto ¿qué es la sequedad espiritual? ¿no? porque esa palabra sequedad uno la usa tiene tantas aplicaciones hay tantos lugares donde hablamos de la sequedad de la sequedad en la planta la sequedad en la piel cuando nos vamos poniendo viejos hay muchos tipos de sequedad la sequedad espiritual ¿no? y lo que me venía así era que en general significa que no experimentamos la presencia de Dios o que no la sentimos tanto como la pensaba como pensamos que deberíamos sentirla o como la hemos sentido en otros momentos y quisiéramos sentirla eso es lo que yo te diría si tuviera que decirlo de una sola manera pero hay muchas maneras también podría decirte que es un estado del alma de eso que llamamos alma que también se experimenta a nivel espiritual emocional y del cuerpo yo creo que cuando yo quiero expresar lo que para mí sequedad espiritual también tengo que hablar de mis emociones y también tendría que hablar de mi cuerpo ¿no? por ejemplo perdona que te interrumpa ¿cómo lo? sí, interrumpen ¿cómo lo? ¿cómo lo vivís? ¿o lo has vivido en el cuerpo? porque sabes que me impacta la palabra sequedad me gusta porque has visto la tierra seca lo que es en sequía ¿no? un campo seca exacto no se puede respirar del polvo ¿no? una cosa ¿cómo la vives en el cuerpo a esos periodos? mira en el cuerpo yo la vivo como inquietud lo primero que te diría es que me me viene como inquietud me viene como una falta de energía física 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 te estoy hablando puro cuerpo y si lo aplicásemos a los momentos de oración por ejemplo somnolencia sueño falta de interés pero todo a nivel del cuerpo sueño físico falta de energía inquietud una inquietud que si me pica una pierna que si me molesta un brazo que si el pelo que viene no puedo respirar a nivel del cuerpo también en lo emocional porque porque ya sabes tú tú lo repites muchas veces somos una unidad todo está relacionado a nivel emocional se manifiesta en desidia ese no deseo esa inapetencia falta de motivación con las mismas cosas que probablemente hace dos o tres meses cuatro o cinco meses atrás el corazón se inflamaba y el cuerpo se emocionaba y la presión tú entiendes que se se sube y sientes la energía vibrando en el cuerpo ahora no pasa nada ya también te lleva un poco a mi caso la experiencia personal a veces caigo también en la negligencia en qué sentido la sequedad me lleva a la negligencia a su ponte yo siento que voy barranca abajo y en vez de acudir por ejemplo a un fragmento de filocalía que a mí me suele levantar me suele encender algún autor pues me pongo a ver tonterías entonces hay una actitud negligente y eso te desbarranca más no porque esté mal ponerse a ver una serie sino depende también el momento cuando lo haces sí entiendo eso es como un permiso como un permiso que uno se da inoportuno un permiso inoportuno porque hay permisos oportunos ¿viste? sí entiendo entiendo eso a nivel espiritual entonces ese mismo estado que está en mi cuerpo que está en mi emoción a nivel espiritual se podría decir que entonces no hay atracción hacia el amado esa sed de su amor o esa percepción de la presencia divina no está no la percibo que me hace un ausente Dios y fíjate esto como yo lo experimento cuando yo vivo estos momentos de sequedad esto no solo se transmite a mi relación con Dios si uno mira bien esto se transmite a mi relación con los demás con los demás digo a mis inmediatos mi familia inmediata pero también lo veo en mi trabajo en mis relaciones con mis hermanos del grupo de la fraternidad es una es algo que se como una onda expansiva como tira una piedrita en el agua y bum 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 se va haciendo un círculo más grande más grande ¿por qué? porque es un estado de mí que se irradia contagia tus ámbitos exacto exacto entonces todo lo que salga de mi experiencia humana en ese tiempo de sequedad podría decirse que sale un poco seco sí, sí claro claro así así yo si me fijo bien me he tratado de ir al fondo de todo esto poquito a poco puedo decirte eso se irradia a los demás no es solo un estado que me afecte a mí es lo mismo que el espíritu cuando estás entusiasmado que se irradia y todos te dicen oye que me has venido a visitar y me levantaste el ánimo sí 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 exacto y también un poco yo dije ¿por qué detenerse en hablar de este estado? yo creo que a mí me ayuda cuando alguien me puede decir desde su experiencia lo que vive porque quizás cuando yo llegue ahí porque todos vamos a llegar de una manera o de otra a todo lo que es genuinamente humano ya yo sabría y me podría identificar mejor en qué momento estoy en qué situación estoy no estoy tan en lo oscuro ubicándome en ese momento de sequedad y de tratar de entender lo que significa yo me hice otra pregunta bueno ¿y qué hacer entonces? ¿qué hacer? ¿de dónde se sacan los deseos cuando no hay deseo? ahí está porque esto no es nuevo esto es verdad no hay deseo hasta dónde otra pregunta que viene con esa ¿hasta dónde hay que empujarse? ¿hasta dónde tengo yo que porque está todo eso también perdona está todo esto de la aceptación de la necesidad de aceptar de acoger y ahí se nos arma por eso está buena esta pregunta esta pregunta ¿qué haces? se nos arma un rollo porque uno tiene mucho que uno ya ha vivido en sentido de otras veces que ha estado en la experiencia entonces uno dice bueno ¿hasta dónde me empujo? ¿es válido empujarse? ¿tengo que hacer uso de mi voluntad a pulso? porque es como comer cuando no tienes hambre ¿hasta dónde tengo que empujarme? ¿o hasta dónde tengo que dejar 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 a mi desidia llevarme a mi a este estado de que lleve mi vida por este tiempo y no hacer nada ¿no? entonces mirando todo esto yo te podría decir algunas cosas te podría compartir algunas cosas que yo en este proceso he tratado he experimentado ¿no? la primera sería y te lo digo con honestidad que cuesta cuesta mucho es escuchar la sequedad así tal cual que bien escuchar la sequedad escuchar la sequedad porque me está indicando algo está hablando ya me está hablando es una maestra que se presentó aquí una maestra indeseada pero una maestra pero una maestra y que me está indicando algo interrogarla con cariño que es un poquito lo que yo he tratado de hacer en estos días ajá y dejar que me hable ¿qué me está diciendo? ¿qué me está diciendo de mí? ¿qué me está diciendo de este momento de de la vida? en el que estoy exacto eso es sentarse y decir bueno no me gusta sé que estás ahí no quisiera que estuvieras aquí pero estás bueno si estás dime por qué estás es como si dijéramos ¿qué mensaje me traes? exacto así tan sencillo y esperar y oír porque tampoco es que vas a oír un montón de cosas estás en sequedad no vas a tener muchas voces de ángeles esto es duro esto es un poquito seco en la redundancia pero eso sería algo interesante no no negarla no suprimirla no fajar con eso sino interrogarla aceptarlo y hay cosas que van a salir si uno es paciente y espera ¿no? muy bueno otra cosa que que a mí me ha ayudado es no hacer grandes cambios ¿te acuerdas que hay una una de las recomendaciones de San Ignacio en tiempo de desolación no hacer mudanza no hacer mudanza no hacer grandes decisiones grandes cambios basados en ese estado interior pero si ajustes ajustes algunos ajustes yo creo que y ahí eso contesta hasta dónde me debo empujar o hasta dónde me dejo llevar no grandes cambios pero sí pequeños ajustes por ejemplo por ejemplo si tengo mucha dificultad con un tipo de oración particular cambiar a otra que me sea más íntima más entrañable más entrañable más elemental más que requiera menos de de esto que me está faltando de la emoción o de un ajuste ya un ajuste quizás menos estructurada por ejemplo ahí te voy a compartir algo que a mí me ayuda yo un día hace unos años encontré un libro de de un rabino cabalístico creo que es del siglo XVIII ni me pregunto cómo se llama pero te lo puedo buscar un tipo de oración que se llama Hidbo de Dud Hidbo de Dud y que consiste es una modalidad de oración consiste en por ejemplo él decía te vas a un lugar retirado o una habitación donde sepas que estás solo y esto es de verdad solo y le hablas a Dios como te estás sintiendo no busques palabras lindas no si tienes ganas de gritarle grítale si tienes ganas de llorar si tienes ganas de pelear pelea y háblale de lo que estás sintiendo no de como tú sino háblale como si le hablas te hablaras a ti mismo y quizás como si le hablaras muy entrañablemente sin mirar formas ni sácalos sin tapu sin tapu sin tapu y eso hace fíjate las veces que yo he hecho eso eso te lo saca del cuerpo también es una catarsis también exacto vuelve el cuerpo porque somos cuerpo aunque somos espíritus somos cuerpo también ahí vuelve el cuerpo a involucrarse y es una catarsis cuando terminas salió o salió por ese momento pero ese momento fue un momento de oración y tu padre tu padre es promesa de Jesús tu padre que está en los secretos te escucha es muy bueno vos sabés que tengo experiencia de eso que decir Gloria sí es muy bueno eso porque a veces claro estoy en sequedad qué sé yo y me quiero poner en contemplativo o me quiero ir a y resulta que lo que necesito antes es pasar por esa sesión de hablemos claro hablemos claro yo me acuerdo de haber vivido momentos así que a veces hasta uno se encuentra en el papel de reproche o de queja y de invectiva me hace acordar un poco a Job salvando las distancias te acuerdas cuando Job ahí está le queja le dice qué hice yo para merecer esto en otras palabras ahí está ahí está Job yo creo que el libro de Job es eso es ese tipo de duda esa manera de explayarte y de decirle pero mira que estos castigos y ni si y si uno lee los salmos muchas veces los salmos son expresión de ese lo mismo de las altas que de las bajas sí totalmente así es sí ahí estaría representado esa expresión de tu momento perfecto a mí de verdad que digo a mí me ayuda a veces así de hecho si sería una manera también de interpretar lo que dice Santa Teresa cuando dice la oración mental es tratar de amistad con quien sabemos nos ama ahí está es otra manera de expresar eso ¿no? sí sí está muy bueno sí la otra cosa que me ayuda en estos tiempos es no aislarme no aislarme fundamental y cuando digo no aislarme ¿qué quiero decir? bueno compartir con un igual con un amigo con una amiga con un hermano de la fraternidad abrir el corazón y buscar el buen consejo el punto de vista que te va que te va a entender que te va a acoger que a lo mejor ha pasado por algo similar y te puede decir una cosa como el video Leal que me dio que me dio un poco de luz pero no aislarse el aislarse el aislarse viene junto con la sequedad porque es parte de una desidia ya ¿no? exacto que es como es pariente de lo que clínicamente a veces le llaman la depresión no digamos grave pero viste que la depresión no te bañas no te lavas la cara te encierras en el cuarto no sales ni a la compra has vivido alguna vez un episodio yo he vivido y te aíslas para que no te vean también para que no está bueno lo que decís de no aislarse entonces ahí hay que como minimizar el deseo de quedarte aislado y empujarte un poquito ahí yo me empujaría hasta donde empujarse volvíamos a mis preguntas en ese yo me empujaría a buscar por lo menos la conversación y la confraternización el abrirme a otro ser humano no quedarme yo sola con mi puntico de vista porque eso no es buen consejero en ese sentido y con eso te diría que en algún momento en algún momento tenemos que tomar la decisión de desconfiar de nuestra mente a ver si puedo explicar a ver si puedo explicar esto porque esto es un poco complicado yo te diría en casos de extrema sequedad quizás tengamos que fiarnos aún a pesar de nosotros mismos aún a pesar de lo que querramos sentir aún a pesar del momento que estemos viviendo la tristeza de la no fiarnos de lo que nuestra mente nos está diciendo y lo que nuestro en ese sentido lo que nuestro cuerpo nos está haciendo sentir ponerlo en duda por lo menos hacerle caso pero ponerlo en duda y esperar esperar en fe porque ahí es donde yo entiendo que la fe viene y nos rescata la lluvia de la gracia y cuando yo te digo la lluvia de la gracia es porque entiendo algo también de estos momentos de sequedad uno puede hacer poner en práctica pequeñas cosas que te ayudan abrirse a los demás hablarle a Dios todo eso del lado humano pero al final final todo es gracia al final tiene que llover tiene que llover y en momentos creo que es en el plan de Dios que nosotros experimentemos estos tiempos es parte del plan de Dios es parte de la gracia que recibimos y que nos va preparando como en la pequeña conversadita que tuvimos antes de empezar a grabar para esa unión a otro nivel espiritual es parte del proceso es parte del entrenamiento ya viste que cuando uno quiere ahora que están las olimpiadas llegar a esas alturas eso no se improvisa el último día que fuiste allí hay toda una vida el camino esto es parte también y fíjate mira esto que yo el otro día en la oración de la mañana el día de la transfiguración fue hace como semana y media o algo así o menos o menos nunca me había dado cuenta de esto y te digo estoy experimentando un tiempo de sequedad el evangelio de la transfiguración Lucas 9 28 y siguiente creo que está ahí es yo dije pero si estaba ahí el momento de esplendor de la transformación de Jesús los discípulos veían luz esplendor gloria aquello era una maravilla un high un high espiritual y que dice la escritura y de pronto vino una nube si señor yo nunca me había fijado en esa nube que bien y detrás de esa nube se escuchó la voz de Dios dice la el evangelio hay momentos en que nos toca aceptar la gracia a través de la nube y la nube ya ves que hay ecos con el libro de la nube del no saber la nube es parte también esta sequedad podría muy bien ser parte de esta nube parte de este entrenamiento de este proceso espiritual que vivimos los seres humanos es que mirá cuando vos empezaste cuando empezamos al principio nomás que empezamos de la sequedad vos hablaste de que o yo decíamos juntos que era como una ausencia de la presencia no sentir la presencia pero también me vino el pensamiento de que esa sequedad era presencia o podría podría ser un modo de manifestarse su presencia según lo que necesito en ese momento que es esto que me estás diciendo que viene la nube de momento y después me encaja me resuena al final señor quítame esto yo voy a abrirme voy a hacer voy a buscar la manera de salir de aquí pero sabiendo que todo es gracia al final todo es gracia y de una manera u otra Dios hará que ese momento también sirva para para su gloria y para el avance claro que en esto por eso me gusta mucho a mí mira en filocalía casi que no hay ninguno de los textos que en algún momento no hablen de la sinergia entre gracia y voluntad en este lenguaje de los monjes esikastas con una palabra es un tema que a mí me apasiona porque soy cada vez más consciente de la necesidad de acoger sin condiciones o asumir como dice el padre Juan María asumir lo que la vida trae aceptar a sentir al presente como a veces nos dice Pepe a sentir y a la vez también he de aceptar mi deseo de hacer algo que viene junto con la sequedad por ejemplo ¿me explico Lorio o me enredo? es un equilibrio entre lo que he de hacer y el ejercicio de mi voluntad y la aceptación de la gracia del momento tal cual se me presenta es por eso que es difícil responder esta es la solución yo creo que eso es parte del proceso es un proceso exacto exactamente me ha gustado a ver haciendo el repaso no sé si tienes otro más pero quiero repasar hasta el momento es para como estamos en el contexto de práctica subgenera entonces decimos a ver lo primero que me ha gustado mucho es interrogar a la sequedad ¿verdad? a ver qué mensaje me está trayendo qué me dice qué me dice qué me dice de mí de mi realidad de mi momento biológico como ser humano también por ejemplo cronológico de mi familia de mi entorno de mi hay muchas cosas me dice muchas cosas a veces la sequedad a mí me ha venido como fruto de la contradicción interna a veces otras no ¿no? no como te lo digo en criollo no hago lo que siento y sé que debo hacer y no lo hago y no lo hago y no lo hago entonces termino termino seco a veces me ha pasado entonces interrogar a la sequedad después decís hacer ajustes no hacer mudanza no hacer mudanza grandes cambios pero ajustes y ahí volvemos a lo mismo algo que debo hacer pero teniendo en cuenta mi realidad ya y vos ahí mencionabas un poco de buscar a lo mejor adecuarme a la forma de oración más necesaria más entrañable para mí exacto y ahí fue que remitiste a este diálogo abierto con Dios en lo secreto exacto donde sale todo hasta nivel físico que salga como salga desembosado a voz alta a voz alta sí en voz hay que en filocalía también hay una palabra que se llama parresía parresía que lleva un h por ahí que tiene que ver con con la familiaridad íntima que ya tiene el orante con Dios tiene tanta familiaridad que algunos de estos monjes le hablaban así como tú dices en las buenas y en las malas eso la parresía y después hablaste de desconfiar de nuestra mente a veces de lo que nos dice ¿no? y que el cuerpo está manifestando como se queda exacto de no aislarme ah no aislarme parece no aislarme ya y y desconfiar de esas voces sí que nos que nos llegan en estos estados de para qué sirve da lo mismo no importa nadie cuando tú conversabas con Anne decía bueno es también una responsabilidad con los demás pensarán a los demás qué importa no pasa nada otro lo hará desconfiar un poquito de estos estados sí de esas voces no fiarse tanto exacto el diálogo interno a veces es una una verdadera hace un trabajo autodestructivo a veces los pensamientos y si te fías de ello te hundes hasta no sabes dónde sí te hundes porque los pensamientos le dan combustible a las emociones claro uno se pone yo he vivido eso yo lo tengo ese proceso es como un proceso es una cosa tras de la otra tras de la otra y te fuiste por el hueco el pensamiento te pasa por la mente te agarró ahí sigues pensando cuando viene ya lo sienten la emoción sí y después las decisiones y después salen las decisiones porque ya es el proceso que sigue sí los los logismoi los logismoi que Evagrio Evagrio por ejemplo le llamaba los espíritus del aire porque él andaba como mosca dice que lo lo rodeaba y que tienen estos pensamientos que te poseen a veces en qué sentido te toman que es cuando tú asientes a ellos te identificas con una voz con un pensamiento y allí fuiste como poseído por el pensamiento está bueno así que no darle tanto crédito a la mente como dices y no aislarse ahí son cuatro cosas que has destacado bien y al final entender que todo es gracia que más allá de de lo que la mente uno pueda conversar expresar hacer está la gracia de Dios que tiene su sabiduría que tiene su camino para cada uno y que esa nube es parte del proceso espiritual esa nube está ahí y muchas veces la voz de Dios va a venir detrás de esa nube que es para mí lo hermoso que ese mensaje del día de la transfiguración me trajo que bien quizás deberíamos ir terminando te voy a leer dos frases que encontré de Santa Teresita del niño Jesús que a mí me parece cuando las encontré me pareció extraordinario fíjate esta primera dice sequedad y somnolencia tal es el estado de mi alma en su relación con Jesús pero como mi amado quiere dormir no se lo impediré que bien está según lo que yo leo con esa frase pleno momento de sequedad y lo acepta y mi amado quiere dormir yo no se lo voy a impedir sabes que nunca se me había nunca se me había planteado así que bien que linda imagen se plantea mira esta otra que dice cualquiera que siga el camino de nuestro Señor experimentará sequedad en la oración esto es normal y de esperarse no tengas miedo yo creo que eso hace broche a esta conversación repetite repetite la última si podés cualquiera cualquiera que sigue el camino de nuestro Señor experimentará sequedad en la oración esto es normal y de esperarse no tengas miedo que bien es de Santa Teresita también si en cartas en unas cartas que ella le escribe a su hermana que bien que bien me ha gustado tan claritas y muy útiles ojalá que sirvan ojalá que sirvan si yo creo que si si porque además como somos ya somos bastantes somos muchos y somos diversos diversos en el modo de encarar la espiritualidad y también diversos son los momentos que atravesamos tú que has hecho ya dos veces el camino a Santiago tú has visto que claro que no es lo mismo de tal pueblo a tal pueblo que de tal otro a tal otro se atraviesan distintos paisajes por eso lo que tú dices hoy puede servirle a mucho y así lo que dijo Anne y bueno la semana entrante otro y así te agradezco mucho la disposición Gloria para hacer esto y para exponerte a todos gracias 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 un saludo para todos un saludo fraterno vamos a parar la grabación y hasta poquitos días hasta pronto a ver